Segundo Summer Camp de Programación para Profesores Club de Apps Programa Tus Ideas Profesora, profesor, este llamado es para ti Programar es enseñar a pensar Durante las vacaciones de invierno tuvimos 14 profesores aprendiendo a programar Ellos crearon en sus colegios clubes de apps y llegamos a más de 100 niños Por eso nuestro desafío es enseñar a más de 100 profesores durante este verano Por eso se parte del taller gratuito Club de Apps Programa Tus Ideas De Samsung y Fundación País Digital Para implementar un club de apps en tu colegio Y generar ciudadanos preparados para los desafíos del siglo XXI ¿Qué es programar? Programación es el lenguaje de los computadores y los dispositivos móviles Así puedes lograr a que estos hagan lo que tú quieras Aplicaciones, juegos y lo más importante Lograr que tus estudiantes aprendan de forma diferente ¿Qué es un club de apps? Es una actividad realizada por los profesores participantes del campamento de verano Para acercar la programación de aplicaciones a la mayor cantidad de niños posibles Con la creación de clubes en sus respectivos colegios Así, experimentando, los niños aprenden el lenguaje Crean y programan sus ideas siendo creadores de tecnología Y también tú, como profesor, adquieres una nueva competencia que se puede integrar a la perfección con tus contenidos Sé parte de este cambio y súmate a este Summer Camp para profesores de Samsung y País Digital Durante este verano y crea un club de apps en tu colegio Inscripciones e informaciones sobre el Summer Camp Programa tus ideas para profesores y club de apps de Samsung y País Digital En www.programatusideas.paissdigital.org Participa y programa tus ideas Para acercar programas locales Péren Parsifales Péren imposible Péren egipart